Hoy no me atrevo a seguir si se que no ta' sala' Hoy no queda' por vivir, eso que siempre soña' Ya me da miedo a salir sin ti, yo todo nublado Condenado a morir, ni con lo dígafontas Hoy no me atrevo a seguir Si se que no ta' sala' Yo no queda por vivir, eso que siempre soña' Ya me da miedo a salir sin ti, yo todo nublado Condenado a morir, mi con lo dígafontas Y desde que no estas a mi lado A mi lado, rey, i7-7-7-7-8 Mi cuarto siempre nublado